Hola, 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 hola. Bienvenidos a una nueva edición de Humanos. Soy Jessica Lockhart, soy humanóloga, coach en optimismo y alguna cosa más y es un placer teneros aquí todas las semanas para hablar de esos temas, de seres humanos, de nosotros. Como sabéis, todas las semanas abordamos algún aspecto, algún tema del ser humano desde la perspectiva de la humanología, a fin de ayudar a las personas a tomar las riendas de su ser y de su realidad. Todas las semanas os recuerdo mi correo electrónico y mi número de WhatsApp para que me escribáis, que me planteéis dudas, me propongáis temas, no sé, incluso me hagáis preguntas de los materiales que vamos cubriendo con los programas. ¿Sí? Toma nota. El correo electrónico es programahumanos.com y el WhatsApp es el 00417-91967276. Hoy vamos a hablar de un tema que a muchas personas les afecta. Da igual que sean varones o mujeres, da igual que sean jóvenes o mayores, da igual que sean asiáticos, occidentales, orientales de cualquier tipo, africanos. Vamos a hablar de el valor de tu belleza. La belleza es algo que afecta a todos los seres humanos en todas las culturas. Es una medición absolutamente subjetiva del valor de la persona. Y si no estás de acuerdo conmigo, te invito a que veas un pequeño vídeo que te he preparado que espero que te guste. Como verás, es bastante especial. Hola, soy Jessica Lockhart y te estoy hablando desde Berna, Suiza. Hoy quiero compartir contigo una belleza. Me he acercado hasta una zona de la ciudad donde existen algunos animales, que en teoría son salvajes, que hoy te quiero mostrar. Mira, acompáñame. Mira este grupo de pelícanos que vive en Berna, Suiza. ¿No te parecen preciosos? A mí me parecen una maravilla. Mira, mira esos picos, esas plumas, esos ojos. ¿Los ves? Tienen ojos amarillos. Y tienen las plumas totalmente erizadas en la cabeza. Yo sé que para mucha gente estos animales serían feos. Pero ¿cómo puedes decir, Jessica, que son bonitos? A eso quería llegar. ¿Quién define la belleza? Yo estoy convencida de que estos pelícanos se miran entre sí y seguro que dicen, wow, pero qué sexy eres, pero qué bonita estás. Porque para ellos la belleza sigue unos cánones diferentes a los que tenemos nosotros. Por eso yo te pregunto a ti, ¿qué es para ti la belleza? ¿Cómo la defines? ¿Te aplicas esos cánones a ti mismo o a ti misma? Observa, observa los pelícanos y date cuenta de que la belleza la defines tú, nadie más. Seguro, seguro que esa belleza está en ti. Solo tienes que abrir los ojos y verla. ¿Eres un pelícano o no eres un pelícano? Bueno, ¿qué quieres que te diga? A mí me parecen encantadores. Son, yo no diría que bonitos en el sentido tradicional, porque mi percepción de la belleza está totalmente mediatizada por mis creencias culturales. A lo largo de la historia, las normas de belleza han ido cambiando. No tienes más que ver las pinturas y las esculturas de la antigüedad. Las mujeres éramos redondas, teníamos curvas. No tienes más que ver, por ejemplo, uno de los símbolos de la belleza femenina más conocidos, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe no era una mujer delgada, como es el canon de belleza en la actualidad. Pero los canones de belleza y el valor que les damos, aunque es algo muy generalizado en todo el mundo, varía un poco de cultura a cultura. No sé si lo sabes, pero yo he tenido la fortuna de vivir en varios países diferentes. Entre ellos, he vivido en Estados Unidos, en España, en Polonia, en Rusia. Bueno, ahora mismo estoy en Suiza. De hecho, grabamos el programa desde Suiza, todas las semanas para ti. Y veo que las mediciones de la belleza varían mucho de país a país. Voy a ponerte un ejemplo. Cuando yo vivía en Polonia y en Rusia, las mujeres eran modelos, maniquíes, prácticamente todas. Sobre todo las jóvenes, porque a cierta edad, después de haber tenido hijos, etc., bueno, pues se dejaban envejecer un poquito más o se cuidaban menos. Pero sobre todo en la juventud, las mujeres, la inmensa mayoría eran altas, muy delgadas, con rasgos muy finos y además siempre iban impecablemente arregladas. Mientras que los varones, curiosamente, eran más bajitos que ellas, más regordetes y mucho menos cuidados que ellas. En Rusia, el patrón era así, pero todavía más exagerado. Y sin embargo, cuando vine a Suiza, me encontré con que quienes se arreglan aquí sobre todas las cosas son los varones. Los varones llevan ropa de marca, los varones utilizan afeites y se arreglan el cabello y se ponen ropa y accesorios especiales. Y las mujeres no. Las mujeres llevan el cabello sin pintar, sin teñir, siempre van con un calzado cómodo, suelen llevar pantalones o ropa muy ahogada y muy cómoda. ¿Es eso porque no se miran los unos a los otros tanto? No. Cuando yo estuve viviendo en esos países de la antigua Unión Soviética, aprendí que existía una razón cultural para que los cánones de belleza fuesen así. En esa cultura se habían ido estableciendo con los años una serie de creencias que llevaban a las personas a comportarse de esa manera. Cuando se produjo la Segunda Guerra Mundial y después accedió al poder Stalin, muchos, muchos, muchos de los varones rusos murieron. Y llegó una situación en la sociedad rusa en la que había muchísimas más mujeres que varones. Para poder conseguir un marido, poder tener hijos y formar una familia, las mujeres tuvieron que competir fieramente entre ellas. Y así aprendieron a cuidarse tanto, 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 a ser tan, 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 tan perfectas, a ser tan, tan, tan absolutamente maravillosas, porque tenían que competir tanto entre ellas, que se fue creando una especie de creencia cultural que todavía hoy podemos percibir en esas culturas. Las mujeres se cuidan extremadamente para estar perfectas y poder así competir por conseguir un varón. En Suiza hay otra corriente cultural diferente. Aquí las mujeres no tienen que competir por los hombres. Las mujeres en Suiza trabajan mucho en casa y se toman la vida con una filosofía más de pues no me voy a preocupar, no voy a hacer el esfuerzo, yo no tengo por qué estar pintándome el pelo y dañándome el cabello con tintes y afeites, no. Entonces, es una especie, creo yo, y esta es una opinión muy personal, es una especie casi casi de rebeldía por la que las mujeres se niegan a tener que estar sujetas a esas exigencias y a esas demandas. Entonces, plantearte dentro del tema de tu propia belleza y de cómo tú valoras la belleza en los demás y en ti mismo, cuáles son tus creencias culturales, qué opinas, qué crees tú, qué piensas tú de la belleza y cómo te afecta. En el caso de las mujeres rusas está clarísimo que les afectaba hasta tal punto que cuando salían a comer igual tomaban medio tomate y nada más porque tenían que mantener su esbelta figura. En Suiza, las mujeres salen y comen y aunque son muy deportistas y la mayoría están muy delgadas, bueno, pues no se preocupan tanto por la figura. Esas creencias culturales afectan completamente a su manera de entender la belleza, ¿lo ves? ¿Qué creencias culturales tienes tú que afectan a tu forma de ver la belleza? ¿Qué creencias están limitándote a la hora de ser quien eres? ¿Estás atado o atada a tus normas, a tus creencias, a tus opiniones sobre la belleza? Vamos a seguir con este tema después de esta pequeña pausa. Ahora volvemos. ¡Hasta ahora! Hola amigos, soy Fasya Ulloa, estaré aquí en Max TV Online para el Mundo hablando de Feng Shui, de cómo conectarnos en este universo, de cómo conectarnos con nuestra energía para llegar a ese bienestar, equilibrio y prosperidad. en todos los aspectos de nuestra vida. El Feng Shui es el arte de vivir en armonía. ¿Has sido el médico y te has quedado con dudas? ¿Hay algo de tu salud que quieras saber? Hola, ¿cómo estás? Para mí es un placer decirles que ahora pertenezco a la familia de Max TV. Esta es la nueva propuesta, se llama Pregúntale al DOC. Todos los jueves a las 5 de la tarde nos vamos a poder encontrar aquí. Llámanos, escríbenos, aquí en Max TV, de Ecuador para el Mundo. Hola, hola a todos y a todas, estamos de vuelta, estamos hoy hablando en este programa de humanos acerca de el valor de la belleza. En la primera parte del programa hemos hablado de cómo nosotros valoramos la belleza, cómo la valoramos de cara al exterior, en los seres humanos, en los paisajes. Hemos hablado incluso de cómo nuestras creencias sobre la belleza nos limitan o nos impiden percibir y valorar ciertas cosas. He empezado este programa diciéndote que la belleza es algo completamente subjetivo y que a lo largo de los años y en todas las culturas va cambiando. Cuando miramos a esos pelícanos siempre podemos encontrar algo bello en ellos. ¿Qué tienes tú de bello en ti? ¿Qué hay de bonito? ¿Cuál es tu belleza, tanto exterior como interior? ¿Y las normas, leyes y creencias culturales del entorno en el que tú vives te afectan hasta tal punto de que no valores tu propia belleza o de que no seas capaz de buscar unas bellezas alternativas en los demás? Como siempre explicamos en la humanología, las creencias culturales, las creencias familiares, las creencias sociales van dando forma a nuestra manera de ver el mundo. Cuando tú miras hacia el exterior con esas creencias que tienes sobre la belleza, ¿qué no estás viendo? ¿qué no estás valorando? En Rusia muchos hombres no verían, simple y llanamente no verían a una mujer que no contara con las características de los cánones de belleza a los que están acostumbrados y que esperan en su sociedad. Si llegase yo, probablemente no me verían. No se darían cuenta de que estaba allí porque no soy la belleza típica que ellos están acostumbrados a percibir. Entonces, tú, ¿qué valoras en la belleza? ¿Y qué es lo que por lo tanto no estás siendo capaz de percibir en tu entorno? Cuando hablamos de la belleza en estos términos, podemos también extrapolarlo no solamente a la belleza del ser humano, sino también a otros tipos de belleza. Yo ahora mismo estoy viviendo en Suiza, un país que es famoso por sus paisajes. Tengo los Alpes muy cerca de mi casa, tengo valles y montañas cubiertos de pastos verdes con vacas, con ton, 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 sus campanas. Tengo pueblecitos maravillosos llenos de flores. Encontramos cosas que, según nuestros cánones de belleza, son maravillosas. Y ahora yo me voy a una ciudad y como estoy buscando el tipo de belleza al que me he acostumbrado aquí en Suiza, la ciudad me parece horrible. ¿Pero es cierto que la ciudad no tiene belleza? No. Es simple y llanamente, aquí con el ejemplo también de la naturaleza y de la belleza de los paisajes, es simple y llanamente que mis creencias sobre la belleza se han visto totalmente sesgadas por lo que yo he ido adquiriendo con los años y con la experiencia. Así que intenta ampliar un poquito tu visión del mundo hoy con este programa que te ofrezco sobre el valor de la belleza para empezar a adquirir nuevas visiones, para empezar a disfrutar de nuevas bellezas que no sean las que has disfrutado hasta ahora. ¿Te apuntas? Cuando nos planteamos que lo que no es bello no vale nada y hay muchas personas que tienen esa creencia, estamos limitando nuestras experiencias y nuestras vivencias muchísimo. Yo conozco a personas que cuando conocen a alguien que no les parece bello, agradable, atractivo o guapo, simple y llanamente les deja de interesar, simple y llanamente ya no lo valoran. Hemos llegado a unas creencias culturales y sociales por las que la fealdad o la falta de belleza es un sinónimo de invisibilidad. Si no te parece agrafiada una persona, si no te parece bella, te resulta hasta desagradable. Curioso, ¿verdad? Eso nos lleva a que en muchas circunstancias no valoremos, no percibamos, no conozcamos a esa persona que no nos parece agradable y nos perdamos un montón de posibilidades. Si tú eres una persona que trabaja, por ejemplo, en recursos humanos, cuando estás entrevistando a los candidatos a un puesto, tu valoración de la belleza va a afectar a tu capacidad de decisión. De forma subconsciente, vas a valorar mucho mejor a una persona que encaje con tus cánones de belleza que a una persona que no lo haga. Independientemente de la calidad de esa persona, de ese ser humano. Así, si a ti te llegan, por ejemplo, dos currículums que tengan la misma calidad, pero el de esta persona es el de una persona bella y el de esta persona es de una persona poco agraciada o fea, ¿a quién vas a elegir? Y sin embargo, acabamos de explicar y acabamos de ver que la belleza es algo completamente subjetivo. Si tú eres consciente de que la belleza es subjetiva, ¿por qué te permites que te impacte tanto? ¿Por qué te das a ti mismo el permiso de utilizar esa medición como un determinante en tus decisiones? Para todas las personas que trabajáis con seres humanos, quisiera daros una pequeña herramienta, aún más bien un pequeño ejercicio, por el que me gustaría que empezaseis a valorar a las personas independientemente de su nivel de belleza. ¿De acuerdo? El ejercicio es muy sencillo. Consiste en lo siguiente. La próxima vez que tengáis que entrevistar a alguien, quiero que lo hagáis sin ver a la persona. Si vais a hacer una entrevista en línea, quiero que le pidáis a la persona que se conecte sin cámara. Si vais a hacer la entrevista en persona, podéis poner una mampara y que la persona se siente al otro lado. Para que vuestro juicio de belleza no empañe vuestra capacidad de decisión. Si eres un psicoterapeuta, o si eres un coach, o si eres el directivo de una empresa y tienes que trabajar con seres humanos, utiliza este pequeño ejercicio para también empezar a valorar a las personas más allá de su belleza o de su fealtad. Si eres un coach, haz la primera entrevista a ciegas, sin ver a la persona. Hazla sin cámara, hazla detrás de una mampara, escucha a la persona en vez de juzgar su belleza. ¿Te atreves? ¿Te apuntas? Si no eres un profesional, también puedes utilizar esta herramienta o este ejercicio de una manera muy sencilla para empezar a valorar mejor a las personas. Cuando te animes a utilizarla, lo puedes hacer con una pequeña variación. ¿Vale? Quiero que te plantees que vas a hacer una valoración de las personas que están en tu entorno o con las que te cruzas sin tener en cuenta su aspecto físico. Para eso, quiero que cuando estés manteniendo una conversación con esas personas, ya sé que si ya las conoces es un poquito más difícil y además se lo puedes decir, voy a hacer un ejercicio, no las mires. Te intentes centrar en el significado profundo de lo que te están diciendo, en las palabras reales, en el mensaje auténtico y no tanto en cómo te miran o cómo son físicamente hablando. Vamos a empezar con un esfuerzo de toda la humanidad a poner el valor de la belleza donde tiene que estar. La belleza es importante, sí, pero ha de ocupar el lugar que le corresponde. Históricamente le hemos quitado ese lugar, la hemos ensalzado, la hemos elevado, la hemos puesto sobre un pedestal del que quizá haya llegado el momento que la empecemos a bajar. o que ampliemos el pedestal para empezar a admitir muchos más tipos de belleza. Cuando yo miro a los seres humanos, a todos ellos, siempre busco a la persona que está detrás del cuerpo, a la persona que está dentro de la cara o de los ojos o de las formas. Intento conectar con el ser humano más que con su imagen. Es un ejercicio que os recomiendo a todos que hagáis porque os va a cambiar la forma de relacionaros con los demás. Soy Jessica Lockhart, este es el programa Humanos de Humanología y Seres Humanos que te presenta MaxTV Online todas las semanas. Vamos a empezar a enfrentarnos al mundo con una visión mucho más amplia. ¿Te apuntas? ¿Quieres tomar las riendas de tu ser y de tu realidad? Descubre la Humanología. Esta disciplina que estudia y explica al ser humano y te da todas las herramientas que necesitas para realmente tomar el control. Nos vemos la semana que viene en este tu programa de Humanos para seguir hablando de seres humanos. Hasta entonces. ¡Chao! ¡Gracias!